Hay que saberla dirigir para que sea exitosa y de eso pues nos habla los primeros viernes de cada mes el señor Rafael Llegué Muchas gracias Muchas gracias Melissa De nada Muy importante que el espíritu de optimismo que tiene en venezolano de una manera natural y el carácter emprendedor también de venezolano aquí desde la persona más humilde que está en una autopista que esté metiendo caramelos o chocolates o periódicos hasta los empresarios más grandes tienen ese espíritu, se vio que es un espíritu inherente al venezolano y por supuesto Melissa también mencionaba lo de la mujer venezolana creo que las mujeres venezolanas son de las más emprendedoras del mundo en el caso de Melissa por ejemplo, su compañera es un ejemplo que no me imagino como va a ser los sábados no sales no tienes vida personal porque estás ahí en ese programa a las 11 o las 12 de la noche no tenemos vida social por eso todos los novios nos dejan en los dos días duramos dos meses máximo máximo lo que te quiero decir es que ese espíritu se demuestra de esa forma creo que el venezolano tiene esa característica entonces el grupo Asumir y la empresa consultora aquí en este instante crearon, se unieron y crearon este especial medio para las personas que tienen ese espíritu emprendedor es una publicación que trata de saltar y de dar información muy puntual sobre cómo sobrevivir o cómo prevalecer no diríamos, sobre cómo prevalecer con pensadores tanto nacionales como mundiales contamos con un contenido muy interesante porque estamos obligados a escuelas de negocio a nivel mundial y todo eso lo vamos a colocar en esa edición de los días de los primeros viernes de cada mes vamos a tener también una versión internacional que va a ser de la versión web y de por el fines electrónicos y la idea como les decía es impulsar al hombre y la mujer venezolana en todas sus iniciativas económicas y sociales hay temas como la responsabilidad social que es muy importante para las empresas hoy en día pero también tocamos los temas por ejemplo que las empresas tengan un sentido ecológico y un sentido social muy fuerte bueno, está a su orden esta publicación y espero que contar con ustedes muy pronto muchas gracias